Don Federico Don Federico mató a su mujer La hizo picadillo y la puso en la sartén La gente que pasaba olía que pestaba Era la mujer de Don Federico Don Federico perdió su cartera Para casarse con una cocinera La cocinera perdió su delantal Para casarse con Don General Don General perdió su espada Para casarse con una bella dama La bella dama perdió su abanico Para casarse con Don Federico Don Federico le dijo que no Y la bella dama se desmayó Don Federico le dijo que sí Y la bella dama se hizo pis